Quería contarles qué es lo que creo que es el sentido de la vida. Esto es mi humilde opinión y cada uno tiene la suya. Yo, bueno, llevo años dándole vueltas a este tipo de preguntas y lo que os voy a compartir es algo que yo pienso que puede ser así. No lo sé, no estoy seguro y por eso que os lo muestro para que si tenéis alguna opinión que me pueda ayudar también en ello, la compartáis y la podamos conversar. Para mí el sentido de la vida no es una opinión particular, no es algo que yo realice, no es algo que yo determine, no es algo que sea creación mía. Es decir, el sentido de la vida es el sentido de la vida, no es la teoría que este señor ofrece. No, no va por ahí. Lo que yo entiendo como sentido de la vida es lo que la vida me obliga a mí a hacer, que es lo que la naturaleza me obliga a mí a hacer. Y la naturaleza me obliga a crecer, a multiplicarme, a ejercer el control sobre el animal humano y sobre el ser humano espiritual también. ¿Crecer en qué? Crecer en la incondicionalidad ante el máximo deber necesario. A eso me obliga la naturaleza, a responder a aquello que se debe hacer, a cumplir con la máxima necesidad válida para todo, a cumplir con ese deber necesario que surge o que debo. Por un lado, hay deberes que debemos cumplirlas por la naturaleza propia de nosotros. Y hay deberes que surgen, surgen del exterior, pero nuestra actitud debe ser la incondicionalidad ante el cumplimiento de ese deber. Si somos incondicionales ante el cumplimiento de los deberes, somos inegoístas. Estamos controlando y dominando el egoísmo, el narcisismo y todos estos ismos que nos parcializan. Crecer en el control y dominio de las virtudes. Eso es muy importante. Y eso me lo exige la naturaleza. La naturaleza me dice que debo crecer en controlar la prudencia, que es el servidor custodio de la alternativa válida, para no tener consecuencias desastrosas. Me dice que debo tener el control de la templanza para poder adquirir las diferencias o asumir las diferencias. Y que debo tener también el control de la firmeza para poder terminar aquello que comienzo. Ese tipo de control me lo exige la naturaleza. No sé si os habéis dado cuenta de que cuando alguien es imprudente, cae mal. Cuando alguien es destemplado, cae mal. Cuando alguien es disperso, cae mal. Entonces, para evitar ese caer mal, tenemos que controlar la prudencia, la firmeza y la templanza. Tenemos que controlar también el celo. El celo emocional, el celo intelectual, el celo conductual. El control del celo emocional no es ni más ni menos que controlar la incontinencia. Esa incontinencia que surge porque nos sentimos afectados emocionalmente, no comprendemos qué es lo que pasa, pero resulta que reaccionamos a esa sensación sin saber qué es lo que produce o provoca la reacción emocional. El control intelectual es lo mismo. Saber controlarlos, no interrumpir al otro, dejarlo hablar hasta que termine, ser conscientes de que el conocimiento que le estamos ofreciendo debe ser mediante la persuasión, no mediante la imposición, controlar la arrogancia, controlar esa actitud de rechazo al otro simplemente porque el otro me dice algo distinto. Ese control del celo emocional, celo intelectual y celo conductual nos lo exige la naturaleza. La naturaleza nos exige también el control de los instintos, el instinto de protección, de conservación y de reproducción. El instinto de protección nos protege la vida, entonces frente al peligro nos alerta mediante esas sensaciones de angustia o de ansiedad y miedo, que es la suma de esas dos sensaciones. Pero el miedo debemos controlarlo, debemos guardarlo para el momento en el que el instinto nos alerta. Después no debe seguir afectándonos ese miedo. El instinto de conservación nos exige alimentarnos, hidratarnos, cobijarnos, hacer ejercicio, descansar. Eso nos lo exige la naturaleza del instinto de conservación. Y la naturaleza del instinto reproductor nos exige también controlar el apetito intergenital prematuro. ¿Por qué? Porque si tenemos un embarazo no deseado vamos a sufrir toda la vida, toda la vida por ese embarazo no deseado. Esto nos lleva a entender que la misma naturaleza nos obliga a establecer los vínculos filioparentales, fraterno-conyugales y parentofiliales. Y nos obliga a ser libres de optar por lo que beneficia siempre a todo, porque lo que beneficia siempre a todo no perjudica nunca nada. Y nos obliga a ser autónomos descubriendo que todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario y esa necesidad o esa justificación es su por qué y su para qué. Y toda necesidad se complace en el cumplimiento del deber que la satisface. Eso es pura filosofía. Y nosotros somos seres también responsables, así es que tenemos que cumplir con el máximo deber necesario. Eso no es teoría, eso te lo obliga la naturaleza humana. ¿Por qué creo yo que ese es el sentido de la vida? Bueno, porque observo algunas cosas que me ayudan a creer en eso. Por ejemplo, ¿cuál es el sentimiento que más nos satisface en la infancia? En la infancia el sentimiento que más nos satisface es el cariño de los padres, ¿no es cierto? Ahí tenemos el afecto filioparental. Por eso que tenemos que desarrollar ese afecto filioparental. ¿Cuál es la sensación que más nos atrae en la adolescencia? La pareja. ¿Por qué? Porque con la pareja podemos establecer el vínculo fraterno-conyugal. ¿Cuál es el máximo sentimiento del adulto, del adulto que ya ha pasado por la relación fraterno-conyugal? Los hijos. ¿Por qué? Porque esa forma desarrolla el vínculo parento-filial. Somos seres inteligentes y la máxima sabiduría del ser, la máxima sabiduría posible, si nos paramos a pensar, es el reconocimiento de nuestra naturaleza humana y el descubrimiento de las normas de la creación. Cuando comprendemos que el orden cósmico se basa en una ordenanza y comprendemos las siete leyes de esa ordenanza, podemos realizarnos y de esa forma nos sentimos seguros de que conocemos la certeza del ser realizado. Pero si no conocemos esa naturaleza humana y la naturaleza de la creación, nos quedamos en el aire. Somos seres también responsables. ¿Cuál es el máximo deber que ha de cumplir? El máximo poder que dignifica la integridad del ser humano es el control y dominio de las virtudes, el ser y los instintos que permiten realizar completamente al ser natural normal normado. Ese control y dominio de las virtudes, el ser y los instintos, además de la incondicionalidad ante el máximo deber necesario, es lo que nos realiza. Podéis ofrecerme vuestras opiniones. Me encantaría que pudieseis darme alguna opinión más, porque todo esto que estoy condensando se basa en la primera de las leyes fundamentales de la creación, que es la conectividad. Y la conectividad, filia parental, fraterno conyugal y parento filial, es la que más satisface. Así lo veo yo, no sé, es mi humilde opinión. ¿Qué pensáis?